La Alianza Universitaria Nicaragüenza lanzó una campaña exigiendo la liberación de Max Jerez y Lester Alemán, quienes hoy cumplen un mes de detención. Estamos a un mes de la detención arbitraria de Lester Alemán y Max Jerez, líderes estudiantiles y compañeros de organización de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Nosotros sabemos que ellos están en una situación, tanto sus familiares como el resto de presos políticos, de los últimos días de mayo a la fecha, que no lo han podido lograr ver. Meten mucho más en contra de la juventud porque hemos sido los que elevamos la voz desde el 2018 hasta la fecha. Nuestra demanda va a seguir la liberación total de todo, la libertad total de Nicaragua y sobre todo apostando a la vía pacífica y cívica y democrática para salir. Continúan exigiendo una prueba de vida de los detenidos, ya que hasta el momento se desconoce su situación física y emocional. Se sigue exigiendo con sus abogados la prueba de vida de que ellos están bien y están ahí en el chipote. Todos los días se les van a ver si pueden entregarles comida, pero en los últimos días solo han entregado agua, en algunos casos electrolit o yogur. Nosotros, como jóvenes organizados, seguiremos exigiendo y demandando la liberación total de todos los presos políticos, tanto los que están en el sistema penitenciario La Modelo como los que están en el chipote y los que están en casa por cárcel.